Comprar gafas con protección ultravioleta es esencial para salvaguardar la salud ocular. Estas gafas bloquean los dañinos rayos UV, previniendo cataratas, degeneración macular y otros problemas oculares, garantizando una visión nítida y duradera. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte las mejores gafas calidad-precio de este 2023, esto es el Real Top. Número 1. Rock Bros. Las gafas Rock Bros. están fabricadas con materiales de alta calidad, como policarbonato para las lentes y nylon para los marcos. Las lentes están disponibles en una variedad de colores y tratamientos, incluyendo polarizados, fotocromáticos y antirreflejos. Los marcos también están disponibles en una variedad de colores y tamaños para adaptarse a diferentes caras. Rock Bros. es una marca de gafas de sol deportivas que ofrece una amplia gama de productos para diferentes actividades, incluyendo el ciclismo. Sus gafas están diseñadas para ofrecer una protección óptima contra los rayos UV, el viento y el polvo, y para mejorar la visión en condiciones de luz variable. Las gafas Rock Bros. son una opción versátil y económica para el ciclismo. Ofrecen una protección óptima contra los rayos UV, el viento y el polvo, y pueden ayudar a mejorar la visión en condiciones de luz variable. Número 2, Kuwaok. Kuwaok es una marca de gafas de sol deportivas que ofrece una amplia gama de productos para diferentes actividades, incluyendo el ciclismo, la conducción, la pesca y la escalada. Sus gafas están diseñadas para ofrecer una protección óptima contra los rayos UV, el viento y el polvo, y para mejorar la visión en condiciones de luz variable. Las gafas Kuwaok están fabricadas con materiales de calidad, como policarbonato para las lentes y nylon para los marcos. Las lentes están disponibles en una variedad de colores y tratamientos, incluyendo polarizados, fotocromáticos y antirreflejos. Los marcos también están disponibles en una variedad de colores y tamaños para adaptarse a diferentes caras. Una de las ventajas de las gafas Kuwaok es que ofrecen una amplia gama de opciones para adaptarse a diferentes necesidades. Por ejemplo, hay gafas polarizadas para reducir el deslumbramiento, gafas fotocromáticas que se oscurecen o aclaran según la luz, y gafas con tratamiento antirreflejos para reducir los reflejos. Además, las gafas Kuwaok suelen venir con una funda de transporte y un paño de limpieza, lo que las hace fáciles de llevar y cuidar. Número 3. RipBoss RB833. RipBoss es una marca de gafas de sol deportivas que ofrece una amplia gama de productos para diferentes actividades, incluyendo el ciclismo, la conducción, la pesca y la escalada. Las gafas RB833 son un modelo popular que ofrece una buena relación calidad-precio. Las gafas RipBoss RB833 están fabricadas con un marco de TR90, un material ligero y resistente. Las lentes son de policarbonato polarizado con un revestimiento de espejo, lo que proporciona una protección óptima contra los rayos UV, el viento y el polvo. Las gafas RipBoss RB833 son una opción económica y versátil para el ciclismo y otras actividades al aire libre. Ofrecen una protección óptima contra los rayos UV, el viento y el polvo, y pueden ayudar a mejorar la visión en condiciones de luz variable. Están disponibles en una variedad de colores y tamaños para adaptarse a diferentes caras. Además, las gafas suelen venir con una funda de transporte y un paño de limpieza, lo que las hace fáciles de llevar y cuidar. Número 4. BotPob. Las gafas BotPob están fabricadas con un marco de TR90, un material ligero y resistente. Las lentes son de policarbonato con un revestimiento antirreflejos, lo que proporciona una protección óptima contra los rayos UV, el viento y el polvo. BotPob es una marca de gafas de sol deportivas que ofrece una amplia gama de productos para diferentes actividades, incluyendo el ciclismo, la conducción, la pesca y la escalada. Las gafas BotPob son una opción económica que ofrece una buena relación calidad-precio. Las gafas BotPob son una opción económica y de calidad para el ciclismo y otras actividades al aire libre. Ofrecen una protección óptima contra los rayos UV, el viento y el polvo, y pueden ayudar a mejorar la visión en condiciones de luz variable. Las gafas BotPob son una opción económica y de calidad para el ciclismo y otras actividades al aire libre. Ofrecen una protección óptima contra los rayos UV, el viento y el polvo, y pueden ayudar a mejorar la visión en condiciones de luz variable. Y hasta aquí el video de hoy, recuerda suscribirte y darle like a este video, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima.